Me da mucho gusto Zunzunegui que Tzali haya regresado y tú también, por supuesto. Y que me haya traído. Qué bueno que Tzali, gracias por traer a Zunzunegui. Me gusta siempre. Sí, es que afortunadamente hay muchos proyectos, ya sabes, estoy... Estaba terminando de echar a la imprenta mi libro que sale en septiembre y además preparando un ciclo de conferencias que voy a dar este segundo semestre del año en el castillo de Chapulitepec. ¡Órale! Ya luego, cuando termine de cuajar te aviso, y ya les aviso a todos, pero va a ser ocho conferencias de Historia de México en el castillo de Chapulitepec. ¿Y va a haber de comer y tomar? No, pero voy a estar yo, ¿qué más quieres? No, nada más va a ser la conferencia. ¿Para después no habrá algo? O sea, llevarte una anforita o algo. Bueno, eso seguramente se podrá hacer. ¿Se podrá, no? Seguramente, así es. Muy bien, pues ahí estaremos pendientes e invitaremos al público para que te acompañe. Muy bien. Y pues mientras, bueno, pues con este tema de la expulsión de los judíos de España en 1492, es un tema bien complejo. Y bueno, ya sabes que como siempre me gusta irme a los antecedentes, ¿no? Correcto. ¿Qué hacían los judíos en España? O sea, ¿los expulsan en 1492 o qué? ¿Por qué los expulsan cuando llegan? Y lo primero que hay que dejar muy claro es que los judíos nunca llegaron a España. Estaban en España. Es decir, exacto, que España empezó a existir cuando los judíos ya estaban ahí. Finalmente, los judíos llegan, claro, a la península ibérica cuando no existe ningún país llamado España, ningún reino llamado España, ni nada que podamos llamar español. Pero bueno, lo primero es ¿por qué llegan? Lo cual nos remonta a otro tema fundamental en la historia del judaíodo. Yo creo que son como, bueno, hay ciertos temas muy icónicos, ¿no? Desde luego la expulsión de España, que tiene mucho que ver con la llamada diáspora, ¿no? El hecho de, bueno, un pueblo en el exilio. Ha habido como varias diásporas, pero aquí concentrarme en cuando los judíos son expulsados de Jerusalén. Pues vaya, los judíos están establecidos, pues ahí en el reino de Israel, pues desde el año 1000 antes de nuestra era. Y pues más o menos para el año 100 antes de nuestra era, el imperio romano llegó y conquistó la zona. Y desde entonces los judíos quedaron bajo dominio romano. Un dominio que siempre fue muy complejo. Los judíos siempre fueron un pueblo muy difícil para los romanos. Y mira que los romanos solían ser muy pragmáticos. El pragmatismo de, mira, tú cree en lo que quieras, piensa lo que quieras, me pagues impuestos, ¿no? Y en general la relación con los judíos solía ser así. Pero bueno, el tema es que, por otro lado, los romanos consideraban a los judíos como un pueblo muy rebelde. Lo eran si consideras que querían echar a los romanos de ahí. Querían echar a los romanos de ahí, pues. Pequeño detalle. Porque era el territorio en el que vivían ellos antes de que llegaran los romanos, ¿no? Pero bueno, hay una época conocida como las guerras judioromanas. Una, entre el año 66 y el 73 de nuestra era, una gran revuelta de los judíos contra los romanos, que los romanos responden con la destrucción, con la segunda destrucción del templo, ¿no? Del templo de Salomón. Y luego hay una rebelión, otra guerra judiorromana, entre el año 132 y 135, encabezada por Bar Kovya, que muchos decían que era el Mesías y demás. Que es cuando el templo ya estaba destruido. Jerusalén ya estaba prácticamente en ruinas. El Mesías no es el de la Cuarta Revolución. También. Mesías hay en todas las culturas, en todas las épocas. Hasta en Sedemex. Efectivamente, en todos lados, ¿no? Pero bueno, para esta segunda guerra judiorromana, año 135, el templo ya no existía. Ya la habían destruido desde el 70, pero los judíos seguían viviendo en Jerusalén. Y los romanos de plano decidieron en el año 135, los judíos tienen prohibido vivir en Jerusalén. Los judíos son expulsados de Jerusalén. Se habla de que en esa guerra judiorromana tal vez hubo 500 mil muertos en el bando judío, mil aldeas judías arrasadas, la prohibición para los judíos de vivir en Jerusalén. A toda la región de Judea se le cambió el nombre. Los romanos le pusieron Siria-Palestina. A Jerusalén le cambiaron el nombre por un nombre latino, a él y a Capitolina. Y los judíos tenían que irse a vivir a cualquier lugar del imperio romano. Bueno, a donde fueran, pero no podían vivir en Jerusalén. Y es cuando muchos se van a Alejandría, muchos a Yatrib, hoy Medina, muchos al imperio bizantino, a Bizancio, después Constantinopla, muchos a Libia. Y muchos se van a una de las provincias más lejanas del imperio. Ubiquémonos en el segundo año de nuestra era, la Hispania. Pero que no se llama España, ni es el reino de España, ni viven ahí los españoles, ni se habla castellano. Es una provincia del imperio romano. Y ahí empiezan a llegar comunidades judías obligadas por esta diáspora. Para que ubiquemos, esta Hispania del imperio romano fue conquistada por uno de los pueblos germánicos, los Visigodos, por ahí del siglo V. Y fue el reino de los Visigodos, entre el siglo V y el siglo V, a principios del siglo V, año 711, es cuando llegan los musulmanes, que es cuando viene la primer, el primer cruce de los musulmanes, que vienen de Marruecos, después de su gran expansión por toda África. Y es cuando los musulmanes empiezan la conquista. Que aquí también hay otra corrección, ¿no? Los musulmanes nunca conquistaron España. Pasa lo mismo, los musulmanes conquistaron el reino de los Visigodos. Exacto. Que se había construido sobre la Hispania romana. La primera vez. Así es. Porque hubo un par de invasiones musulmanas. Sí. Sí, correcto. O sea, la de los primeros siglos y luego la después del siglo XII. Y la actual. No, bueno, es la tercera, claro. Y la actual. Pero bueno, es decir, para cuando llegan los musulmanes, año 711, no hay España. Es el reino de los Visigodos. Y ahí se construye el Emirato y después el Califato de Córdoba. El Califato. Los musulmanes dominaron la península ibérica casi en su totalidad, desde el año 711 hasta el año 1250. Que es cuando empieza este periodo que la historia española llama la Reconquista. Que es cuando los reinos cristianos del norte, particularmente Asturias, empezando por Asturias, León, Navarra, empiezan a arrebatarle territorio a los musulmanes. Y mientras todo esto pasa, pues había comunidades, o sea, en la época del Califato de Córdoba, hay comunidades judías establecidas a lo largo de toda la península ibérica, que con algunas excepciones de la historia, en términos generales, pues vivían en relativa paz, ¿no? En relativa paz, porque hay que recordar una cosa. Esta idea muy moderna, muy actual, de que todos somos iguales, pues es justo muy actual. Es del siglo XX para acá. En aquella época, todos éramos diferentes, ¿no? Y bajo el dominio de los musulmanes, cristianos y judíos tenían derecho a practicar su fe, pero eran considerados diferentes, de segunda categoría. Tenían que pagar un impuesto extra, pero bueno, tenían derecho a profesar su fe. Y así es como se formó esta, que le llaman la España musulmana, que no es España, ¿no? Pero bueno, en 1250, ¿cómo está la península? Hay un reino de Castilla, un reino de Aragón, un reino de Navarra, un reino de Portugal, todos ellos cristianos. Y al sur, el reino de Granada, lo que le queda a los musulmanes después de que los han ido expulsando los cristianos, ¿no? Y ahí a donde llegaban los cristianos, la verdad es que llegaban con una onda muy de guerra santa, duro contra los musulmanes. Y ya que estamos matando infieles, pues duro contra los judíos también. Es decir, los judíos empezaron a padecer todo el periodo de reconquista, porque claro, lo que está uniendo a estos pueblos es el fervor católico. Todavía no llegamos al año 1200. No, no, todavía no, todavía no, justo nada más para entender el antecedente, ¿no? Para 1250, dos reinos dominan, bueno, está Portugal, está Navarra, pero son Castilla y Aragón, los reinos que predominan y que dominan en la península ibérica. Y así se lo echaron hasta 1469, fecha fundamental. En 1469, Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón. Ella todavía no es reina de Castilla, se convirtió en reina en 1474. Él todavía no es rey de Aragón, tomó el tono en 1479. Se casan a los 18 años, en 1469. Y la unión de Castilla y Aragón, en manos de los famosos reyes católicos, es lo que les permite decir, ahora sí, vamos con todo contra los musulmanes. O sea, vamos a terminar de sacar a los musulmanes que siguen en Granada. Y en un contexto de guerra santa, pues es, órale, crear toda una maquinaria de guerra para lanzarse hacia el sur e ir expulsando a los musulmanes. Como parte de este proceso, en 1486 crean el Tribunal de la Inquisición, que justo esto es lo que tiene que ver directamente ya con los judíos, ¿no? Ubiquémonos cómo estaba esta España antes de ser España. Cuando hay, dominan los musulmanes, o sea, gobiernan los musulmanes, pero la mayor parte de la población es católica. Entonces tienes a una minoría musulmana que gobierna a una mayoría católica y donde hay comunidades judías. Eso era básicamente, ¿no? Vamos, ¿cuál es la bronca con los judíos? Porque ese es el tema también para entender que es un problema en toda Europa, que viene desde 1215, cuando el Papa Inocencio III fue el primero en promulgar directamente leyes antijudías, porque decía, no hay que olvidar que son los asesinos de Dios y que viven entre nosotros para recordarnos la maldad. ¿Y por qué trae esa bronca este cuate? Ahí es una cuestión absolutamente religiosa, porque es remontarte a una época en la que, hay que recordar, ¿no? En tiempos de Jesús. ¿Quién ordena la crucifixión de Jesús? Pues las autoridades romanas. Un procurador romano, que es el único que tenía esa autoridad. Entonces, Jesús es crucificado por Roma. 300 años después, Roma se hace oficialmente cristiana y se enfrenta a la paradoja de en la madre. Es decir, ahora todos profesamos la religión basada en el hombre este al que nosotros crucificamos. Y desde entonces empieza la leyenda de, ah, no, es que no fue Roma, fueron los judíos. Y desde ahí empieza todo el tema del antijudismo. No, fui yo, fue Tepe. Exactamente, ¿no? Pero la habían llevado más o menos bien hasta que ya cuando el Papa en persona dice, ellos viven aquí para recordarnos la maldad. En 1300, o sea, en el siglo XIV, el siglo de la peste negra, obvio, pues la peste negra era culpa de los judíos, ¿no? Y cuando había sequía también, y cuando había inundación también, cuando se malograba la cosecha también, y pues así. Todo. Todo, entonces era como que eran como el chivo expiatorio perfecto, ¿no? Sin embargo, yendo a los reyes católicos, tanto Fernando como Isabel. Fernando de Aragón. Fernando de Aragón. Segundo. Así es, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, tenían muy buena relación con los judíos. Ellos en lo personal no parecía que tuvieran ningún asunto contra los judíos. De hecho, había judíos en la administración. Es correcto, que eran los escribanos. Escribanos, recaudadores de impuestos, administradores. Pero en una época en la que es la iglesia, todas estas persecuciones contra los judíos son por parte de la iglesia. Cuando el tema de, ah, es que secaron el pozo, ah, es que secuestraron a un niño y se bebieron su sangre. Todo eso eran cosas que inventaba la iglesia. A grado tal que en Castilla y Aragón, los reyes establecieron esta idea. Fíjate, decía la reina de Castilla, todos los judíos de mis reinos son míos y están bajo mi protección y amparo y a mí me pertenece defenderlos, ampararlos y mantenerlos en justicia. Mientras que Fernando decía, tomo bajo mi protección a los judíos de las aljamas en general y a cada uno en particular, a sus personas y a sus bienes. Los protejo de cualquier ataque, sea de la naturaleza que sea. Prohíbo que se les ataque, mate o hiera. Prohíbo a sí mismo que se adopte una actitud pasiva. Si se les ataca, se les mata o se les hiere. Es decir, la relación de los reyes católicos con los judíos era buena. Es correcto. Claro, este es tema que al final los consideran, o sea, consideran a los judíos de su propiedad. Pero es como decir, mira, como son de mi propiedad, no se metan con ellos. Y efectivamente los defendían. Sin embargo, están unificando un reino que se está basando en un contexto de guerra santa, con una identidad 100% católica y hay mucha presión tanto de sus reinos como del propio papa. El papa es el que presiona. Primero Inocencio VIII y luego Alejandro VI de decir, tienes que sacar a los judíos. Porque el edicto de expulsión de los judíos que se promulga el 2 de enero de 1492 y se les da para salir, perdón, no, el 2 de enero es cuando sacan a los musulmanes. Es el 31 de marzo. De marzo, perdón. El 31 de marzo, cuando se establece el decreto de que los judíos deben salir de España y se les da como límite hasta agosto. Ahora, aquí en esta época empieza una serie de conversiones masivas de judíos al cristianismo. Ya desde antes, desde que empezó una gran matanza en 1391, hubo muchas conversiones. Gran parte de estas conversiones, pues eran conversiones fingidas. Es decir, el pues mira, claro, me bautizo y claro, soy cristiano. Pero profeso la religión judía que es la con la que nací. Exacto. Y entonces en el fondo siguen... Y esto, que es a lo que van a llamar cripto judíos, es lo que va a ser el problema de los reyes católicos. Porque dicen, ok, son cristianos oficialmente, pero practican el judaísmo. Son judíos de naturaleza y de amor. Claro, pero entonces hay una situación bien interesante. Son oficialmente cristianos porque están bautizados, tienen prácticas judías. Luego entonces resulta que son, bajo la jurisdicción católica, herejes. Y son apóstatas, es decir, están renegando de su fe católica porque se convirtieron y sin embargo tienen prácticas judías. Con otro detalle, la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, no tiene derecho a juzgar a nadie que no sea católico. Es bien importante. La Inquisición solo puede juzgar a los católicos. La Inquisición no puede juzgar a un judío por ser judío. Pero al judío que se bautizó ya es católico, ya está bajo la jurisdicción de la Inquisición. Y si sigue llevando a cabo prácticas judías, es ahí donde la Inquisición dice, este es hereje, es apóstata y este es el judío condenado a muerte. El que se convierte falsamente, el cripto judío. Entonces, bueno, las persecuciones van hacia allá, básicamente, ¿no? Y todo el reinado de los católicos, aunque ellos protegían mucho a los judíos, era cada vez más difícil. Las llamadas juderías, los barrios judíos, eran lugares, como tú decías, hasta la fecha son los mayores atractivos turísticos. Eran lugares muy interesantes porque la mayor parte de la población eran judíos, pero en las juderías vivían cristianos y los judíos podían vivir fuera de las juderías. Es en 1480 cuando se establece, los judíos tienen que vivir en los límites de la judería. Eran como guetos. Con lo cual la judería se convierte en un gueto. Y entonces ahora sí, si ya de por sí tienen prácticas diferentes, creencias diferentes, y además sabemos exactamente dónde viven, como que son cada vez más señalados. Relegados. Más relegados. Sí, señalados, correcto. Es cada vez más fácil, ante cualquier situación, ante cualquier problema, decir, ellos, los que viven separados, los que son diferentes, ellos son los culpables. Y lo que ellos defendían, abogaba la religión católica, era que buscaban una unión religiosa y su objetivo prioritario eran los reyes católicos, pero a su vez los reyes católicos permitían y querían a los judíos. Entonces era una contradicción. Por un lado la ley, el mandato de la iglesia, y por otro lado el mandato del rey. Y cuando además Castilla y Aragón fueron de los últimos reinos en expulsar a los judíos, que ya antes habían sido expulsados en Inglaterra, en Francia, en Austria, en Hungría. Entonces era como decir, ¿y ustedes cuándo los van a expulsar? Y los reyes católicos decían, ¿y cómo por qué los voy a expulsar? Los coronas. Trabajan, pagan impuestos, generan dinero, trabajan en mi gobierno. Manejan nuestras finanzas. ¿Cómo para qué los voy a expulsar? Sin embargo, la presión del papado, de la iglesia y de otras coronas. Mira, en el edicto que hace la reina de Castilla, Isabel, ella dice que es por cuestiones religiosas. Fernando agrega que es por el tema de la usura, es decir, prestar dinero y cobrar intereses, que era monopolio de la iglesia. Por eso a la iglesia le molesta que los judíos lo hagan. Y pues finalmente, bajo mucha presión de la iglesia, firman el edicto en marzo. Y de marzo a agosto hay cientos de miles de conversiones. Y de marzo a agosto hay cientos de miles de conversiones.